Na 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 na, de nuestro estilo en paz Na 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 na, de nuestro estilo en paz Quiero abrirle la mente a la gente culia Que solo sabe criticar a cualquier lado que tu vas, te miras mal Por la ropa que tu llevas puesta, ellos no saben por eso inventan cada wea Estar en paz, es el concepto clave de esta bola Por eso veo gente que argumenta cosas que no son realidad Prefiero actuar para borrar mi imagen de sus cabezas Tanto bla bla, si solo somos gente, tanto bla bla Si no somos delincuentes y que pasa, si esto se escucha frecuentemente Esto no cambia, sigue transmitiendo mientras su voz se desgasta Nuestra esencia sigue intacta, de eso no se olvide que su hijo este estilo sigue Mientras recibe un poco de enseñanza, música consciente para gente con cultura Estudia esta estructura y con base argumenta Enfrenta la realidad, somos raperos de los buenos entregándole calidad Zona norte lirical, tercera y segunda en la conecta principal Trebol junto a pase y leo rap, desde Diego hasta Tartal Desde Diego hasta Tartal Tintai de lirical, tercera y la mientras saluda Tintai de la realidad, somos raperos de los buenos entregándole